¡Iniciamos nuestra hora con Leti! Hola amigos, soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida nuevamente a este maravilloso programa de televisión, Nuestra Hora con Leti. Y antes, nos vamos con toda la gente hermosa que me acompaña, que son mis copresentadores y mi asistente personal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny, bienvenidos a Nuestra Hora con Leti. No se muevan de sus lugares que tenemos secciones muy interesantes. Mónica Bojorquez, hola amigos, en el segmento Mónicas, Gastronomía con Arte. ¡Uh! ¡Yes! Ya saben amigos, mándenme su fotografía, mi nombre es Tangy Vela y los quiero ver aquí, en Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo Juan, es bueno para desearles que pasen un excelente sábado y que no se muevan de sus lugares porque hoy tenemos un programa verdaderamente interesante festejando nuestras fiestas patreras. ¡Uh! ¡Yeah! Ah, yo soy el chamulito y no se muevan allí siempre, como la nariz adelante y el chiste que no falte. ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno pues, como siempre le damos las gracias a nuestros patrocinadores que gracias a ellos pues estamos en este programa. México Lindo Márquez, South Arizona Video Production, Jenny's Fashion, Tucson Spanish MRA Commerce y también le damos las gracias a Leilani Chick Creations, Crush Road Restaurant, Juanes Hair Salon que pues el peinado y el maquillaje, hermoso ¿verdad? Este vestido es por Pima Partnership High School. Gracias a todos ustedes amigos y continuamos, empezamos este maravilloso programa que es... ¡Nuestra hora con Leilani Chick! ¡Uh! 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 Amigos, qué lindo que continúan ahí en casita disfrutando de este maravilloso programa porque para mí es un gusto! Estoy súper feliz que regresa nuevamente mi gran amigo Luis Córdoba con su escuelita Fundación Musical. Luis, ¿ahora a quién nos trajiste de tus alumnos? Hola, muchas gracias Leti por su invitación, gracias a todos sus ayudantes, ¿no? Muchas gracias. Pues ahora presentando a otro grupo, Innovación Serreña de Fundación Musical, este tenemos a Ronaldo, Requinteando, Dylan, Carlitos, este pues Fundación Musical sigue adelante, sigue adelante y quiero darle las gracias a todo, a todo el público, a todos los que han seguido a Fundación Musical. Pues igualmente Leti estamos muy agradecidos con usted, a seguir apoyando a estos niños, a los nuevos talentos que vienen, que vienen, que están creciendo ahorita, mucho talento, gracias a Dios. Y pues sigamos con lo mismo, ¿no? De que hay que inculcarles algo a nuestros hijos, este la música o deportes, entretenernos en algo, pero creo que la música es lo adecuado de ellos porque se los entretiene muy bien, se enfocan mucho en lo que es la música. ¿Qué edad tienen que tener los niños o los jóvenes para inscribirse en tu escuela? En realidad tienen que tener arriba de siete años, me han llegado niños de cinco, de cuatro años, en verdad muchas veces, seguramente que traigan el talento, la sangre, la música, ¿me entiendes? A veces sí, pero a veces yo les recomiendo que de siete años para arriba ya se puede trabajar con ellos, se les puede enseñar algún instrumento, ¿no? ¿Algún instrumento? Este, hasta los ochenta. Y vocalización también, ¿verdad? También vocalización. Porque se enseñan a, pues, a cantar, porque ahora lo vamos a presentar a este maravilloso grupo. ¿Cómo lleva el nombre este grupo? Se llama Innovación Cerreña. Innovación Cerreña. Sí, nomás quiero también saludar a toda la gente. Conejo Autorres también se acaba de integrar a ayudarnos, se acaba de integrar a Fundación Musical. Bienvenido, mi conejito. Varios papás nuevos también que están. Bienvenido, mi conejito. Entonces, ¿qué te parece si vamos a, tenemos un público maravilloso, si les pedimos un fuerte aplauso para que nos canten esta maravillosa canción que lleva el nombre de... Ya lo superé. Ya lo superé. Bueno, pues, los dejamos con este maravilloso grupo con Ya lo superé. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Me da mucho gusto al mirarte otra vez. Mira, te presento a mi nuevo amor. Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti a mí me pasó. Ya lo superé. Ya lo superé. Ya no veré tanto. Claro que sufrí. No imaginas cuánto. Se acabó el deseo de volver contigo. Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí soy correspondido. Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a bella la quiero. En la misma vida he vuelto a nacer, puede ser el mundo la única mujer. Con las mismas fuerzas a ella me entrego y por nada del mundo me niega sus besos. En la misma cama que fui tu mendigo, ahora tengo noches llenas de cariño. Ya lo superé. Ya no duré tanto. Claro que sufrí. No imaginas cuánto. Creí que ella nunca me iba a enamorar, pero siempre vienen los tiempos mejores. Espero que a ti no te haya ido mal. Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a ella la quiero. En la misma vida he vuelto a nacer. Puede ser el mundo la única mujer. Con las mismas fuerzas a ella me entrego y por nada del mundo me niega sus besos. En la misma cama que fui tu mendigo, ahora tengo noches llenas de cariño. El restaurante Crouch Road es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crouch Road cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crouch Road no te vas con el estómago vacío. Y amigos, ha llegado el momento más sabroso, más delicioso. Y es el segmento de mi amiga y gran conductora, Mónica. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy encantada aquí con tanta deliciosa comida. Las gelatinas, tus gelatinas bien decoradas. Y esta comida y esto que hiciste, decoraste muy bonita tu mesa, que todos vamos a saborearlo en cuanto terminemos la grabación. Y ¿quién es tu patrocinador este día? México Lindo Market. Ahí encuentras todo esta delicia. El chorizo. El chorizo está hecho ahí en México Lindo Market. Sí, créeme que yo tengo años de cliente aquí y es una delicia. Este chorizo para el lunch de mi esposa, de mis hijas, van felices también. Y también me estabas platicando la limonada, la limonada. Y por cierto, yo traigo mucha sed, con permiso. Yo voy a tomarme esta limonada. Ellos tienen limones de México, deliciosos. Ahí les traje una suculenta limonada con agua mineral. La decoré. Está muy, muy deliciosa. Este cheesecake, ellos tienen un delicioso queso. Todos tienen muchas harinas para que vayan la gente que les gusta a la repostería. El pastelito este, qué delicioso. Este es un pastel imposible, se llama, porque tiene flan y pastel a la vez. ¿Flan y pastel? ¿Es como el choco flan, más o menos? Sí, pero este es receta. Ah, la receta de Mónica Bojokers. Sí, tiene baño de café y chocolate también. Platícame de eso. Ah, pues ya saben que son mis favoritas. Y les hice con esta, esta delicia de nuez con naranja. La gelatina. Y esta tiene bombones, fresa y arroz con leche. Qué delicia, ¿eh? Esto está especialmente, estas gelatinas están muy decoradas, muy bonitas. Como para sorprender al marido al momento de una noche romántica. Mira mi honey, mira mi amor, te preparé algo con todo mi corazón. Es una gelatina muy deliciosa. Eso no es nada. ¿Qué te pasa? La nieve de aguacate. De Mellitito, México. Ellos tienen el aguacate de México. Una delicia. También tienen las tortillas de nopal, tortillas de harina. Hay una gran variedad en carne. Los invito a que vayan a México Lindo Market y no se van a arrepentir. Y miren, aquí les hice unas flautitas, otros lo dicen chimichangas. Flautitas de papa con carnitas deshebradas adentro y su queso fresco que venden todo ahí. El dip tiene espinacas y el chile verde con crema. Y ahí está, miren, todo para su deleite. Y bueno, les vamos a dar nuevamente las gracias a México Lindo Market por patrocinar este segmento y por realmente tu segmento, Mónica Bojorquez. Mónica, gastronomía con arte y mi nombre es Mónica Bojorquez. A la orden de todos ustedes. Oye, antes de despedir tu segmento, ¿hay que invitar a Chamulita? Claro que sí. A ver qué quiere comer aquí porque es el Chamulita y también que nos cuente su chiste. Ya están listos para su chiste de Chamulita. Pasa por acá. Ay, Leti, me da ritear tu gusto, me da ritear tu comida y de por si estoy a dieta. ¿A dieta, verdad? A diez tacos, a diez quesadillas, a diez tacos y carnitas. Pues a diez. Fíjate, Leti, que el otro día me fui con mis paisanos allá para, pues bajaron al pueblo y pues estaba celebrando la misa. Y llega y ni eso de que el padrecito se pone de que de eso de las reencarnaciones. Y ajá. Y pues agarra, ¿no? Y la invita a todos. Mi paisana se pelaba así los ojotes, así como de huevo cocido. Y ahí van y la mula se regresan para el pueblo. Y eso dice, oye viejo, ¿y eso de la reencarnación? Yo no le entendí nada al padrecito. Ay, vieja, miras aquella sopilota que está allá, pues puede ser tu mamá. Fíjate que, pues se murió hoy sin reencarnación sopilota. Y pues no te sigo entendiendo. Pues el sopilota ese puede ser tu papá. Guau. Ay, lindita empieza a acariciar el piscueso a la mula. Oye vieja, ¿y por qué tanto acaricia a la mula? Ay, viejito. Pues si fíjate que tu mamá, si murió podemos venir tripados sin ella y en carlón mula. ¡Bravo, bravo, bravo! Y bueno, pues allá tenemos a tanta gente bella que nos acompaña. Y también pues nuestros camarógrafos. Y a todos ustedes les damos las gracias por estar aquí en esta grabación y en este programa de Nuestra Hora con Lety. ¿Qué les parece si continuamos con más, chicos, de Nuestra Hora con Lety? Amigos, les recomiendo Leilani She Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani She Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Amigos, gracias porque siempre nos están acompañando en este maravilloso programa, Nuestra Hora con Lety. Y bueno, es primera vez que la invitamos, pero es primera vez que también me da gusto tenerla aquí con nosotros en este maravilloso programa. A Olga, Olga Saiz, bienvenida a Nuestra Hora con Lety. Muchas gracias, Lety. Encantada de estar en tu programa. Oye, Olga, sé que no eres mexicana. ¿De qué país eres? De Managua, Nicaragua. Ahí nací. ¡Ay, qué bello! Pues un saludo muy cordial a toda la gente de Managua, Nicaragua. Y Olga, platícanos sobre cuántos años tienes comprando joya fina, joya en fantasía también. Y tienes una línea, un website ahí que nos vas a mencionar. Sí. Tengo 38 años en el negocio. Comencé muy chica. Ya, muy joven. Y este, pues ahorita lo estamos promoviendo, sizefindjewery.com, para que la gente vea y ahora se venden los productos, no solamente aquí en Tucson, sino por todo el mundo. Sí. Y bueno, pues ya ahora realmente mucha gente no le gusta ir a los malls, a las tiendas, sino es todo en línea. Entonces, para ti en este negocio está súper bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Porque muchos de mis clientes que se han movido de Tucson me han pedido de que por qué no tenía un website. Ahora ya está live, ya lo pueden ir a visitar. Oye, y un consejo. Para la gente que a veces, pues, compramos una joya y decimos, ok, para dejárselo a mi nieta o para dejárselos a mis hijos. Y esas joyas, ¿cuál es la que me recomiendas más en cuestión de que suba valor al momento de que pasen los años? Bueno, los aretes de diamante, siempre el oro va a subir. Sí. El oro. Pero especialmente todo lo que sea diamante, eso va subiendo en valor del 6 al 10% por año. ¿Por año? Sí. Qué buena idea. Y mantiene, lo mantiene el precio. Ya, lo mantiene el precio. Oye, si vendes joyas tanto para damas como para caballeros. Sí. Vendo reloj para los caballeros y anillos y cadenas y pulseras. Oh, wow. Entonces, vamos a... Y especialmente ahora que ya viene Navidad y vienen los cumpleaños también y los aniversarios. No hay que olvidarnos del aniversario y regalarle un regalito al marido o el esposo a la esposa. Entonces, hay que ir a... Otra vez, dame el nombre de tu website. Sizefinejewery.com. Y ahí, pues, tenemos de todo un poco. Y si no encuentra lo que se está buscando, solamente me manda un email o me llama y yo le encuentro lo que usted busca. Oye, sí, rapidito. ¿Cuánto, cuánto... No, si tienes garantías. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. La garantía no solamente es cuando se entrega el producto y ahí termina el asunto. Ajá. No. Lo garantizamos por 30 días con tal que usted, cuando lo vaya a regresar, si lo desea regresar, que esté con la etiqueta, que no sea usado. Ajá. Pero tiene 30 días para tomar una decisión de quedarse con él o no. Ah, ok. Pues, es bueno saber. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo y gracias por visitarnos. Ya sabes que las puertas de aquí de Nuestra Hora con Lety están abiertas para ti, Olga. Muchas gracias. Me encantó conocerte y también, pues, ahí estamos con la promoción en Azteca Tucson con tus comerciales. Gracias por estar aquí con nosotros en Nuestra Hora con Lety. ¿Y qué les parece, qué les parece, Olga, si continuamos con más de Nuestra Hora con Lety? Amigos, llegó el segmento de belleza. El segmento de Juanes. Juanes, ¿qué modelo nos traes ahora tan hermosa? Claro que sí, pues, festejando nuestro mes patrio. Nuestro mes patrio. Y, bueno, pues, obviamente tenemos que estar a dos. Mira, por ejemplo, como tú, como nuestra hermosísima modelo. Y, bueno, pues, un saludito ahí en casa a todos nuestros televidentes que están disfrutando de Nuestra Hora con Lety, el mejor programa y el más divertido de todo el sábado en la mañana. Y, bueno, pues, hoy vamos a hablar de conceptos que podemos manejar en las fiestas patrias. Fiestas patrias. Es muy importante porque muchas veces sí preguntan las clientas cómo me puedo peinar, qué es lo que puedo hacer. Y regularmente lo manejamos siempre con trenzas. Siempre lo manejamos con trenzas porque es muy adecuado también para ese tipo de ocasión. Para el 15 de septiembre y todos los atuendos y todo eso. Y, bueno, pues, aquí el día de hoy manejamos un tipo de trenzado frontal muy padre. Trae el cabello, amigos, ahí en casita, larguísimo esta chica que deberían de ver. Y una cantidad de cabello que me alcanzó para darle dos vueltas a la trenza. O sea, una aquí, luego la regresé por acá y lo que me sobró por ahí lo escondí muy bueno. Entonces, es su pelo natural. Es su cabello. Su cabello natural, ¿eh? Y por acá atrás me salió cabello como para hacerle unas dos trenzas más que las enrollamos. Y miren, fue lo que hicimos. Nada más dos trencitas por acá, las enrollamos, las dispersemos un poquito y les pusimos unas bodypinks y fue todo lo que hicimos. Y, bueno, después, pues, obviamente su adorno, ¿no? El adorno. ¡Qué hermosa! Ese tipo de aretes, el concepto que se está manejando para este tipo de peinado de trenzas que es muy adecuado, pues, para estas fiestas patrias. Y, bueno, pues, el maquillaje. El maquillaje. Oh, tú sabes, el maquillaje. Está hermosa. Obviamente manejamos los colores patrios, los colores que se festeja, del festejo de este mes, ¿no? De nuestra bandera. De nuestra bandera, el verde, blanco, rojo. Y nada más para que se den cuenta cómo verdaderamente, si te sabes aplicar los productos, maquillaje, puedes poner los colores que sean, porque muchas veces no se imaginan estar poniendo como aquí un color verde, el rojo, el blanco. Dicen, ¿cómo? ¡Guau! ¿Qué es eso? O sea, aquí está. Aquí está y nuestra modelo nos lo enseña y se ve padrísimo porque, de verdad, sabiéndolo hacer de una manera muy sutil, muy profesional, puedes lucir cualquier tipo de color en las sombras. Dicen, bueno, las sombras son algo muy sutil que se debe de manejar, pero no. Sabiéndolo aplicar, Leti, tú sabes que, mira, queda algo espectacular. Y bueno, también podemos darnos cuenta de las pestañas, de unas pestañas muy pronunciadas. Sí, muy bellas. El labial rojo, 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 de ese rojo pasión, carnoso que se... Que se antojan. Que se antoje estar ahí. Claro que sí. Y bueno, pues, este es lo que les tenemos el día de hoy. Unos consejitas allá en casita para que este 15 de septiembre se vista y se ponga como una verdadera modelo. Y en este momento le vamos a pedir a nuestro modelo, precisamente. A ver, mi amor. O sea, a favor de presentar... Ajá. Miren nada más qué hermosa, qué guapa todo esto. Y bueno, pues, festejando el 15 de septiembre nuestras fiestas patrias, nuestra independencia. Ya que estamos aquí, bueno, pues, compartiendo todos estos festejos, aunque estamos, bueno, pues, aquí con la comunidad hispana en Estados Unidos, pero nosotros no dejamos nuestras raíces. Pásale a este lado, corazón. No, nos olvidamos de nuestras raíces, nuestros festejos, Leti, bien importante, ¿verdad? Ya, qué lindo, qué lindo. Bueno, y bueno, pues, así vamos a festejar nuestra independencia de México, nuestras fiestas patrias. Y a dar el grito. El grito. A ver, ¿sabes echarle un grito? ¡Viva México! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! Y en este momento continuamos con más de... Nuestra Hora con Leti. ¿Listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Ahora les voy a presentar una persona que extrañamos muchísimo aquí en Nuestra Hora con Leti porque estuviste como conductora también y ayudándonos en todo lo que era la producción de Nuestra Hora con Leti. ¡Gracias, Gemma Domínguez! ¡Un fuerte aplauso para mi Gemma! ¡Ves, el público te extrañamos! ¡Ay, hermosa, yo también! ¡Déjame darte un beso! Oye, mi Gemma, sabemos que tienes tus dos negocios ahora, tus dos localidades. A ver, platícame un poquito de Gemas Raspados. Bueno, Gemas Raspados es una larga historia. Para hacerla más corta, nosotros empezamos con una carretera de Hack Dogs, como vendiendo en la calle, ¿no? Como quien dice. Y poco a poco fuimos juntando y haciendo más grande el negocio. Mi tirada era hacer un restaurante. Ya mérito, verás, con el favor de Dios. Un poquito, un poquito. Empezamos con los raspados. Los raspados fue un boom. Desde que lo abrimos, la gente nos empezó a apoyar, nos empezó a visitar, empezó a tener más gente, las páginas sociales y todo eso. Y abrimos el segundo negocio y ahí va el segundo. Gracias a Dios. A ver, dime dónde, bueno, el que está cerca de mi casa, tu casa, la casa de todos ustedes, está por la Aina y la Shannon. Y la otra. La otra está por la Cray Craft y la 29. Bueno, esas ricas, ricos raspados y platícame un poquito de lo que vendes ahí. Bueno, vendemos un poquito de todo. Vendemos los vasos locos que le puedes, como un buffet, le puedes echar de todo, papitas, dulces mexicanos y todo. Y luego tengo el toque de Gema, se llama Gema Mix. Este es un preparado a base de clamato, riquísimo. Bueno, antes de despedirnos de este segmento, quiero agradecerte a nombre de todo nuestro equipo de producción y una servidora que te agradezco de todo corazón por esa maravillosa canción que escuchan en todo el segmento de Nuestra Hora con Leti. Y esa canción que es en nuestros promos también que estamos viendo ahorita en Azteca Tuxón, gracias por esa canción. ¿Cómo te vino en mente componernos una canción para el mundo infantil y también que es para Nuestra Hora con Leti? Bueno, cuando yo empecé a ver a los niños en el mundo infantil, me imaginé todo lo que se habla en la canción, me lo imaginé, viendo a los niños jugando, soñando con ser alguien como tú, con ser un presentador, con ser un artista, ¿sabes cómo? Y eso me encantó, entonces de ahí me inspiré para hacerlo. Las cosas se me dieron solas en un solo día y poco a poco, hasta que fui y llegó a la grabación, entró mi voz sin pensar que iba a entrar hasta mi voz, fíjate. Ay, qué bella. Bueno, pues te agradecemos de todo corazón y vamos a hacer esa voz y esa canción muy famosa porque ya está en todas las redes sociales, ya estamos en YouTube también. Y mil gracias, mi Gema. Te quiero mucho, te extrañamos y ya sabes que aquí las puertas de Nuestra Hora con Leti están abiertas siempre para ti. ¿Qué te parece si despedimos este segmento? Como tú lo sabes, ¿cómo se despide? Ok, bueno, pues continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. ¡Bravo! Hola, mis amigos, ¿cómo están? Están en su segmento Felicidades con Angie Vela. Muchas gracias por haber mandado todas las fotografías para todos los cumpleaños de este precioso mes de septiembre. Espero que estén disfrutando en casita con un rico almuerzo nuestro programa Nuestra Hora con Leti. Y vamos a empezar. Música, por favor. ¿Dónde está la música? ¡Ea! Eso es todo, pues empezamos con nuestros cumpleañeros. Estamos aquí, Román Vargas, que cumple en septiembre. Es el esposo de Mónica Bocorges. ¡Bravo! José Oveso Lugo nos sigue por Facebook y sigue este programa. Le gusta mucho, le mandamos un beso. Julie Flores, de la preciosísima Ciudad de México, que también nos sigue y nos mandó su foto. Arturo Muñoz Sánchez, mi sobrino. Lo quiero, lo amo. Te mando un beso, corazón. ¿Quién más está por ahí? Eduardo Bobadilla. Un saludo para él. También es de la Ciudad de México, pero vive aquí en Arizona. Salma Díaz, mi sobrina. La amo, preciosa. Te mando un beso. ¿Quién más está por ahí? Tenemos a Liz Rey. También nos sigue. Nos mandó su foto y manda muchos saludos para Nuestra Hora con Leti. ¿Quién más está por ahí? Maximiliano y Patti Meneses Bello. También nos siguen y están pendientes del programa. Te mandamos un beso y les deseamos todo el amor en este mes. Michelle Ruiz, es la hermana de Leti Ortiz. Le manda muchos besos. Le quiere decir que la ama. Ernesto Aguilar también es otro amado de por aquí y también le quieren decir que lo aman. Es un sol. ¿Quién más? ¿Quién más sigue por ahí? Una más, una más, una más. Mari Ruiz, también cumpleaños. Esa hermosa muchacha es hermana de Leti Ortiz. También quiere decirle que la ama y que le desea lo mejor del mundo. Y para mi padrino Gustavo Mendoza, que nos ve desde la Ciudad de México y está pendiente del programa todo el tiempo. Muchas gracias por seguirnos. Creo que ya son todos. Robert Balica, que nos acaban de mandar la foto en este momento. También nos está viendo. Le mandamos un beso. Su esposa le quiere decir que lo ama. Felicidades para todos ellos. Por favor, vengan todos. Vamos a despedir este programa. Así como vamos a mandarle saludos a Víctor. Víctor se encuentra en este momento. Víctor, bravo. Saludos a Víctor. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a, como estamos celebrando el mes de nuestras fiestas patrias, amigos. Un fuerte abrazo a todos ustedes en casita. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Y recuerden, amigos, siempre, 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 estamos con ustedes en Nuestra Ola con Letty.